En la etapa de hoy me esperan 510 kilómetros. Visitaré parques naturales como es la de Somiedo o Picos de Europa. A unos 35 kilómetros de Cangas de Narcea me encontré con el primer lugar mágico, el embalse de la barca. Este lugar cuando lo vi, lo primero que me trajo a la cabeza fueron los fiordos noruegos. Después de una mañana intensa, pararía a comer y a reponer puertas en el embalse de Riaño. Y como no, iríamos al sitio más espectacular de todo Picos de Europa, al Mirador de Santa Catalina, para poder contemplar las magníficas vistas del desfiladero de la Hermida. ¡Gracias! Bueno, vamos a comenzar a subir un puertito. Estamos en el parque natural de Somiedo, así que a ver qué nos encontramos aquí y disfrutamos del paisaje y de las curvas. La verdad es que ahora de golpe y porrazo ha levantado el tiempo, sol, así que a disfrutar. Pola de Somiedo. Venga, vamos para arriba. Vaya niebla me acaba de entrar. ¡Buf! Y la temperatura me ha descendido una salvajada. Está marcando 11 grados ahora mismo. Esperemos que vaya mejorando con el paso de los kilómetros porque... ¡Uf! Veo muy poco la carretera ahora mismo. Hay ratos que voy completamente a ciegas. Bueno, por suerte, ya ha pasado todo lo peor. Estamos aquí, en el puerto de San Lorenzo, 1347 metros de altitud. Hay muy buenas vistas aquí arriba. Parque natural de las urbinas de La Mesa. Mira, Raya, tengo unas vacas en la mitad de la curva. Brutal, ¿eh? El paisaje aquí. Muy top. Mira aquí, la vaca con la cría. Vaya cuernos. En el siguiente valle también toda la bruma, ¿eh? Cómo se encapota. Joder. Vaya pedazo de manto de algodón. Mirar, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Ese tipo de... No sé cómo se llaman. Pues esa especie de cabaña se llama orreo y está destinada a guarderar y conservar alimentos alejados de la humedad y de los animales. Bueno, muy bonito este puerto, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Sobre todo la bajada. Estamos en el pueblo de San Martín. Bueno, parece que hay un poco de vida aquí. Es un pueblo majete. Pequeñito, pero bueno, al menos se ve bastante gente en la calle. Ha habido otros pueblos días atrás que no había ni alma en la calle. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¡Qué locura! Mirad, mirad lo que tengo ahí enfrente, ahí arriba. Madre mía. Es idéntico al desfiladero de los bellos en picos de Europa. Es enorme esto. ¡Joder! 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 Ciervos, espero que no me salga ninguno, que ya he visto unos cuantos en este viaje. Por suerte, íbamos despacio y bueno, ellos han cruzado bastante tranquilas la carretera, pero últimamente no sé qué está pasando, que está habiendo muchos accidentes, sobre todo con los jabalís. Está muy bien este asfalto, normal que vengan aquí motoristas a subir este puerto. Bueno, ahora mismo estoy bajando, ya veis aquí la señal, al pueblo de La Pola. Ahí probablemente vaya a repostar y bueno, luego ya voy a coger dirección Riaño. Bueno, vamos a llegar a, para mí, quizás uno de los embalses más bonitos de toda España. Bueno, comenzamos a subir el puerto de San Isidro. Este no lo he subido nunca, así que a ver si me gusta y os gusta. Tiene buena pinta, la verdad. Me gusta los colores, pero a mí, todo esto es que me parece increíble. O sea, no me cansaré de ver estos valles y estas montañas. O sea, no me cansaré de ver estos valles. Brutal, brutal, el puerto de San Isidro y eso que acabo de comenzar, como quien dice. Me recuerda muchísimo a los Pirineos, esta carretera y estos paisajes. Me da la sensación que estoy subiendo la parte de la Moñí al Tourmalet. Tiene un aire, con estos túneles así, tiene un aire idéntico a la subida del Tourmalet, sí. Bueno, venga, va, continuamos. Que todavía hasta el embalse de Riaño me quedan 62 kilómetros. Ya de Riaño bajaré a Potes y después de Potes vamos a bajar por el embalse de la Covilla. Después del embalse vamos a coger la carretera que nos llevará hasta Puente Nansa. Todo ese trayecto, o sea, para mí, el más top de toda España. Bueno, Alto de San Isidro. Y entramos otra vez en la provincia de León. Miren este señor, sacando la foto de esa cascada. Esta es la estación de esquí, ya veis ahí los arrastres. Vamos a parar. Os enseño un poquito todo esto. Bueno, ya veis, ahí el restaurante, cafetería, los hoteles y tal. Bueno, ahora mismo estamos en verano y, obvio, está todo esto vacío. No hay prácticamente nadie, pero toda esta es la estación de San Isidro. Ahí enfrente, ya veis, los arrastres que suben a esa cima. Allí hay otro remonte. Allá atrás hay más remontes. Es precioso el lugar. Es una estación pequeñita, pero bueno. Para los que vivan en la provincia de León y tal, pues les viene a puro huevo para quitarse el mono. No. 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 ¡Gracias! ¡Mirad! 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 ¡Mirad lo que viene aquí! ¡Yepay! ¡Guau! Vaya sarta de curvas, ¿eh? Y acabo de empezar a bajar. Y acabo de empezar a bajar. ¡Guau! ¡Guau! Es como una montaña rusa esto. ¡Guau! Esa gravilla. No me de sus tos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo estoy disfrutando! ¡Qué pasada! El asfalto es muy bueno además. Agarra muy bien. Es como una lija. Bueno, mi gozo en un pozo. Se me han pasado 21 kilómetros para cuando me he dado cuenta ya estaba abajo. Ya estamos llegando al pueblo de Potes. Hoy no me voy a parar en Potes. Hoy no me voy a parar en Potes porque no tengo tiempo para entretenerme. Pero este pueblo es muy tope. Es grande además y bueno, es muy famoso aquí en Picos de Europa. Yo creo que es de los más frecuentados después de Cangas de Onís. Está carreterita después de Potes. Hay que pasar por Cabezón de Líbana Y a unos veintitantos kilómetros Vamos a llegar al embalse Todo desde el puerto de San Glorio Pues no, desde Riaño No hay aburrimiento Todo el rato son curvas, curvas, curvas y curvas Este tramo también es precioso Se disfruta un montón Quizás a todo el mundo no le guste esto Pero a mí me parece espectacular Picos de Europa Uff, como cerrada esa Bueno, he parado en el mirador de la Cruz de Cabezuela Porque aquí Miguel Ángel Revilla El que fue pez gordo o director del Banco Santander Vamos a decirlo así Que todo el mundo lo conoce Bueno, pues este es su lugar favorito Y este es el lugar donde Él viene a meditar Y a tomar las decisiones importantes de su vida Lo vi en el programa que hizo Bertín Osborne con él Bertín Osborne y él estuvieron aquí Justamente aquí, sentados Y bueno, acabo de parar y lo acabo de reconocer Y me ha venido a la cabeza Es muy tranquilo este lugar Es muy, muy tranquilo Encuentro Purriego y Levaniego Escultor Salvador G. Ceballos Pues nada Esperemos que vivas muchos años todavía Señor Revilla Que no tengo ganas de visitarte la próxima vez Aquí Y esta es en cenizas Bueno Aquí ya veis Hay urogallos En estos valles Urogallos Zorros Jolís Ahí de todo Pero bueno Aquí Estamos ahora mismo en Cantabria Estamos en picos de Europa Pero por la parte de Cantabria Bueno Vamos a seguir Llevo 376 kilómetros Son justamente ahora las 5 de la tarde Y he salido a las 9 y cuarto Y solamente he parado 20 minutos A comer un mini bocata Y a tomar Un botellín de agua Y ya veis Estoy todo el día encima en la moto sin parar Hace muy poquitos kilómetros atrás Hemos entrado En la comunidad de Cantabria Este es el valle de poblaciones Así se llama Fijaros en poco tiempo El cambio climático que he tenido En cuestión de muy pocos kilómetros Están pasos En cuestión de muy pocos Pero por el año Están pasos Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mirar, eh. Me voy a parar un rato. Porque es que creo que lo merece. O sea... Aquí... La parada es obligatoria. Mirar, eh. Mirar desde donde he bajado. Allí el túnel y ahí va la carretera. No sé si se llega a escuchar el sonido del agua. Como baja. Espectacular. Bueno, vamos a seguir. Paradita de rigor. Unas fotillos. Y ahora vamos a ir al mirador de Santa Catalina. Que queda a 55 minutos de aquí. Son 42 kilómetros. Yo creo que en moto se tarda menos, eh. Unos 40 minutos o así. Le calculo yo. Y es brutal. Nunca he estado... He pasado cerca, pero... Siempre sin tiempo y tal. Y... Mira, hoy voy a ir sí o sí. Aunque llueva, truene y llegue a las 10 de la noche a casa. O sea... Una vez de que estemos aquí ya... Hacer 100 kilómetros arriba o abajo durante el día me da exactamente igual. Estoy pasando un pelín de frío ahora, eh. Es que me ha descendido muchísimo la temperatura, o sea... Todo el rato además son cambios bruscos, o sea... He estado a 23 grados, he estado a 10 grados, otra vez sube a 18, otra vez baja a 13... En fin. Esto es lo que tiene... Tener la afición de viajar el moto. Sarna con gusto no pica, dice, ¿no? Pues venga. Voy a dejar de protestar. Véria. Véria. Pero... No hay que tener nada. Véria. Bueno, esta es la carretera que os decía, de Puente Nansa hacia Corsio y os dará el desfiladero de la Armida. Es bestial. La pena es que se ha nublado y, bueno, pues no se apreciarán las montañas tan bonitas, pero bueno, es lo que hay. ¡Upa! ¡Qué pena, qué pena que me ha entrado la broma! ¡Joder! Todos los paisajes al balete. Espero no mojarme hoy. Tiene toda la pinta que va a pegar un tormentón en cualquier momento. Y todavía para llegar al hotel me quedan dos horas y pico. Así que... ¡Uf! ¡Qué bueno los ganaderos! ¡Dale, sigue, hombre! ¡Sigue tranquilo! ¡Que tienes vía libre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Collado de Dios! Altitud 658 metros. Bueno, aquí tenéis la señal, ¿eh? Mirador de Santa Catalina. Y aquí otra vez a la derecha. Nada, se llega enseguida. Está a kilómetro y medio desde la carretera general. Está todo muy bien indicado. No hay ninguna pérdida. Nada, nada. Nada. Herman... Gracias por ver el video. 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 Abre y cierra en cuestión de minutos. Mirad cómo va la bruma, toda acelerada hacia la derecha. Bueno, por fin hemos llegado. Uff, vaya paliza me he dado hoy. Gracias. 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 Gracias.